Música Solemnidad en honor a San Ezequiel Moreno Te damos gracias, Padre y Señor nuestro, porque has querido darnos en San Ezequiel Moreno. Un acabado modelo de fidelidad al Evangelio. Un perfecto y ardiente operario de tu viña y un pastor según el corazón de tu Hijo. Te pedimos por su intercesión, nos concedas vivir con alegría nuestro testimonio cristiano e imitar sobre todo su ardiente amor a ti y su plena disponibilidad al servicio de la Iglesia y de los hombres. Amén. Oración por un enfermo a San Ezequiel Moreno. Cristo, que por nosotros has abrazado la cruz, danos la gracia de ver reflejado tu rostro en... Mencione el nombre del enfermo. Que sufre la enfermedad del cáncer. Dale paciencia en dolor y fortaleza, en la fe. Que se sienta consolado por ti y acompañado por su familia y amigos. Amén. Que San Ezequiel lo tome bajo su especial protección. Amén. Apóstoles de su amor. Amén. 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 Amén.